¡Suscríbete al canal! La tabla está así bajando el volumen y mi señora me dice, ¿cómo estás Iglesia? ¿Bien? Sabes que cada reunión es especial, cada reunión tiene algo de Dios. La verdad que no podemos decir un día me fui y creo que Dios no me habló para nada, porque en su misericordia siempre nos habla de una forma u otra. Pero hoy puntualmente, no sé, sentí mucho la presencia de Dios, realmente siento la presencia de Dios, me retracto. Creo que Dios quiere hablarnos de una forma especial esta mañana. ¿Lo crees? Amén. Cuando empezamos orando esta mañana, nosotros estábamos orando y le decíamos Señor que su presencia esté en este lugar, que sea algo permanente, no que sea solamente algo transitorio. ¿Cuántos galpones hay acá en la ruta? Un montón, ¿no? Pero lo que hace diferencia es que la presencia del Señor esté en este lugar. Eso es lo que marca la diferencia. Y cuando oramos decíamos Señor, prepara el corazón para recibir la palabra. No nos damos cuenta, pero a veces tenemos tantas cosas en el corazón, estamos cargados, tenemos situaciones. A veces no queremos soltar cosas, ¿no? Está endurecido. Por sobre todas las cosas, nunca permitamos que nuestro corazón se endurezca, porque cuando se endurece tristemente la presencia de Dios no puede tener un corazón endurecido, ¿no? Y este motivo de cuando estamos cantando, cuando estamos adorando, cuando estamos buscando la presencia de Dios, es también para permitir que el Espíritu Santo pase esa herramienta que de repente en algunos puede llegar a ser un martirio neumático y que se rompa algo, para otros simplemente es pasar las herramientas para un jardín y una cuchara, una palita y así hago un surco. Ya sea la forma que vengas, creo que no es intencional, a veces uno está luchando con su carácter, está luchando con su personalidad, estamos siendo formados. ¿Y cuántos creen que estamos siendo formados? Que estamos siendo, yo lo creo, por lo menos lo tomo para mí. No soy modelo terminado, quisiera decirles que sean imitadores de mí en todo lo que hago, pero hay veces que, bueno, como humano puedo fallar. Pero sí te puedo decir que amo al Señor y te puedo decir que todos los días me tengo que humillar nuevamente y decirle al Señor, seguí hablándome, seguí haciendo algo, no dejes de hacer tu obra en mí. Porque a veces uno comete equivocaciones, ¿no? Ahí en ese trato personal con el Señor podemos cometer errores, podemos tener tropiezos, pero creo que el Señor nos anima en esta mañana a poder levantarnos, a poder fijar nuestros ojos en Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Yo creo que Él nos anima en esta mañana a levantarnos. Gracias por estar en esta mañana. Creo que a veces el desafío es levantarse temprano y venir y a veces algunas personas solamente pudieran descansar, tal vez el día domingo solamente, ¿no? Pero bueno, el hecho de que hoy estemos en este lugar, que estemos buscando su presencia, ya habla mucho. Esta mañana cuando estaba ahí en la cama, me levanto así, en un momento casi trataba, digo, me despierto, me despabilé y simplemente recordé un versículo que era entrar por sus atrios con alabanza, alabal le bendecí su nombre y en el Salmo 100 y se los compartí a la iglesia, ¿no? Y digo, como decía Rubén recién, qué importante es la Palabra de Dios. Yo lo creo y creo que cada uno de nosotros, los que hemos conocido al Señor, sabemos la importancia de lo que es la Palabra de Dios. Hay muchos libros, hay muchos autores, pero la fuente de cada autor, creo que ha sido de alguna manera inspirada por Dios, ha sido sacada de la misma Biblia. Entonces, ¿por qué no siempre volcar nuestro corazón a la Palabra de Dios? En septiembre, ¿saben qué se celebra para nosotros como hijos de Dios, como cristianos protestantes? ¿Saben qué se celebra el día de qué? El mes de la Biblia. No sé cuántos de ustedes saben por qué razón celebramos el mes de la Biblia. Posiblemente algunos sí, posiblemente algunos no. Hoy les voy a hablar bajo el título, tienes un mensaje, tienes un importante mensaje. A veces, no sé si te ha pasado, hay algunos que contestan rápido, otros que por ahí cuando vemos así, en el grupo de la iglesia, 352 mensajes. Uy, no lo vi, no era durante tres semanas, a veces estamos inspirados y en la media mañana, pero a veces que bueno, por ahí pasa. Pero a veces cuando abrimos nuestro WhatsApp, así vemos ahí, posiblemente tenemos 30 mensajes de WhatsApp, 10 de Messenger. Y bueno, estamos todo el tiempo con un nuevo mensaje entrando en nuestra vida. Esta mañana te quiero hablar, Pajotito tienes un mensaje. Y la mayoría de nosotros, la placa siguiente, conocemos alguna historia de la Biblia, ¿no? Yo creo que, por lo menos cada uno de los que estamos acá, si no hemos sido criados o hemos nacido en la iglesia, posiblemente has escuchado hablar de David y Goliat, a través de las películas, a través de Hollywood, Moisés y los 10 mandamientos, para lo más viejita, ¿no? Hay más nuevas. Pero, digo, de una forma u otra, creo que cada uno de nosotros conocemos la historia de la Biblia. Pero no todos, pero muy pocos de nosotros, la siguiente, conocemos la historia de la Biblia. Entonces, en esta mañana te quiero hablar de quién es el autor. Posiblemente, muchas personas creen que la Biblia la escribió Jesús con el propósito de funder una religión. Y el común denominador posiblemente pudiera decirme esto. Así como Mahoma escribió el Corán y fundó el Islam, así como José Smith escribió el libro del Mormón, y hoy hay una religión o una secta, como la quieras llamar, que está detrás de ese hombre que escribió esa palabra. Bueno, muchas personas piensan que Jesús escribió la Biblia, pero la realidad, cuando preguntamos quién es el autor, la Biblia fue escrita por más de 40 autores, personas que en un transcurso de 1500 años escribieron la Biblia. Bueno, vos me decís, Marco, ¿cómo puede ser que a veces pueda tener una línea? Porque no estamos hablando de un libro que habla de muchas historias, estamos hablando de algo que está hablando de alguien, de una palabra escrita a través de hombres, que está hablando del nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento está hablando de lo que hizo Jesús aquí en la Tierra. Entonces, vos me pudiera decir, no sé si le ha pasado tocarle a un grupo, generalmente a veces hoy por hoy cuando están mis hijos, y dice, me tocó hacer un grupo con dos, el otro no hizo la tarea, yo hice la tarea, o yo no hice la tarea, generalmente, no, generalmente de red. Pero digo, y uno le decimos, bueno, no sé si le ha pasado a los chicos, pero a veces decimos, me tocó un grupo y hay dos que hacen, los otros no hacen, o no nos ponemos de acuerdo, decimos, ¿cómo hacemos el diseño? Y a veces vos la pantalla la haces de una forma, las letras de una forma, entonces como que no estamos de acuerdo. Pero acá vemos que la Palabra de Dios, y vos te podés la siguiente pregunta, dice, ¿cómo puede ser que un libro tenga tantos autores? ¿No es cierto? Que tenga tantas personas involucradas que piensen igual, no haya errores, no haya contradicciones, con un único mensaje central, lo que te decía recién. La Biblia, acá la siguiente, la siguiente, dice, la Biblia fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, como decía Hermínio ahí. Y te quiero leer un versículo, en 2 Timoteo 3, 16. Dice la siguiente, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este es el manual que Dios nos dio a nosotros como hijos de Dios, como personas. Acá en mi mano tengo una Biblia, ¿no? Y para muchos es el libro más amado, para otros es el libro más odiado. Para algunas personas ha sido motivo de correr riesgo de su propia vida, y a un otro más muerto, por traducir la palabra, porque hoy tuviéramos esta palabra, que podemos leerla, y tal vez podéis hoy libremente a una librería decir, quiero dos, quiero tres, quiero cuatro, pero la realidad es que en algunos países no tienes el privilegio que tenemos hoy acá en Argentina. Y lo siguiente, en Exo 34, 27, el Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, porque el pacto que he hecho contigo y con Israel, tales, contigo y con Israel, tiene como base estas palabras. Vos me podés decir, Marco, ¿cómo puede ser que una persona como Moisés, que fue muchos años más adelante, pudo escribir sobre Génesis, cuando no lo estuvo? ¿Vos te pusiste a pensar alguna vez? Porque Moisés no estuvo cuando estuvo Adán y Eva, no estuvo cuando Caín mató a su hermano Abel, no estuvo cuando Noé tuvo que hacer el arca, pero esta dice que mientras Moisés tuvo ese encuentro personal con Dios, Dios le transmitía lo que había acontecido en la historia. Hoy no tenían Google para buscar quién era Caín, quién era Abel, no tenían Google para decir cuántos días tardó una vez para construir el arca. En ese momento era la presencia de Dios, el Espíritu Santo, hablándole a hombres inspirados por Dios, para que vos y yo tuviéramos hoy la palabra que tenemos en nuestra GMT casa, en nuestro modelo, como lo tengas en la Biblia, en el celular. Y en Apocalipsis dice, mire lo importante que dice, a todos los que escuchen el mensaje de esta profecía, les abierto esto, que si alguien le añade algo a este libro, Dios los castigará con todas las plagas terribles que están descritas en este libro. O sea, no es algo que nosotros podemos decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, o esto capaz que se le haya, esté de más. Porque en algún momento uno puede decir, esto es muy duro, esto es muy adestricto, posiblemente Dios se le pasó la mano, pero en nuestro corazón muchas personas, muchas religiones que hoy están en diferentes partes del mundo, muchas sectas, arrancó con un pensamiento de un corazón rebelde, de un corazón que dijo, esto para mí no es la palabra de Dios, o acá Dios se equivocó en algo, o acá Dios debería haber escrito tal cosa. Y ha sido origen a muchas sectas de las que hoy podemos ver alrededor del mundo. No sé si vos lo sabías, pero hay sectas en las cuales vos decís, ¿cómo puede ser que la gente caiga en ese lugar? Hace poco en Estados Unidos, no sé si ustedes se recuerdan, había una secta muy importante en la cual tiempo atrás este hombre mantenía relaciones con todas las mujeres de toda la iglesia, y la gente lo seguía, y vos decís, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que la gente no se diera cuenta? Que sus esposos entregaran a sus esposas y no cuestionaran. Entonces, así como muchas religiones. Pero en ese momento, inclusive, fue una masacre eso, porque fue, de alguna manera, la policía quiso entrar, hubo muchas muertes. Y vos decís, ¿cómo puede ser que la gente no se haya dado cuenta? No sé si vos te pusiste a pensar, pero es algo ilógico, ¿no? Que vos digas, bueno, pastor, acá tiene mi esposa. No, no, no encaja, no encaja. Pero te quiero decir que a veces, las niñas también. Entonces vos decís, hasta sus hijos entregan. Vos decís, ¿cómo puede ser posible que vos no te hubieras dado cuenta? Y hay un versículo que no está acá en medio de la pantalla, pero que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. A veces, gente, todo lo que hablamos de aquí adelante, lo que predicamos, posiblemente está bueno. Y yo siempre digo, Gaby, gracias, porque también vos siempre vas anotando todo. Y le gusta, a ella en este tiempo agarró la costumbre de anotar todas las palabras. Y le dice, yo te animo que cuando salgas de este lugar, también escudriñes lo que estoy diciendo. Porque yo te puedo estar, en creo yo, chamullando. Y decir, bueno, el pastor Marco dijo esto. Pero la realidad es que la palabra de Dios es la guía para nosotros como personas. Y también dice, si alguien le quita algo a este mensaje de la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de la que está escrito este libro. O sea, ojo con ser las personas que pensemos que podemos añadir o quitar algo a la palabra de Dios. Dice, ¿cómo sabemos que todos los libros de la Biblia que están en nuestra Biblia fueron inspirados por Dios? ¿Alguno te ha hecho esa pregunta? ¿Cómo sabes que esto es verdad? Porque yo me he encontrado con personas que me han dicho, Marco, ¿y cómo sabes vos que esto es verdad? ¿Cómo sabes que lo que está acá, si fue escrito por hombre? ¿Quién lo escribió? ¿Dios? No, lo escribió a hombres. Y los hombres fallan, los hombres cometen equivocaciones. Pero nosotros tenemos que tener, o sea, tenemos que saber refutar y saber por qué razón confiamos en la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si por qué solamente creo en la palabra de Dios? Hace un tiempo atrás, antes de nuestro nacimiento, de nuestro salvador, hubo un grupo de personas eruditos que, para de alguna manera dar la veracidad a esta palabra que hoy tenemos en este lugar, se estableció un canon que era una vara de medición. Era como si tuviéramos una cinta métrica hoy. Y esa barra de medición era lo que guiaba a este grupo de eruditos, a este grupo de estudiosos, saber si realmente la palabra que había sido encontrada, porque muchas de estas palabras se encontraron alrededor de Israel, en algunas cuevas, en algunas cavernas, y fueron palabras que tuvieron que ser pesadas, medidas, para que vos o yo tuviéramos así, con veracidad, esta es la palabra de Dios. Y ese canon bíblico, en el Antiguo Testamento, ha sido una cierta clase de preguntas, que posiblemente te voy a estar diciendo algunas, pero quiero que las tengas ahí en referencia. La primera pregunta era, si este libro, si este rollo encontrado, es autoritativo, está diciendo, así dice el Señor, está estableciendo que Jesús es Rey, y está estableciendo que Dios es soberano. Lo siguiente, ¿es un libro profético? ¿Es un libro que fue escrito por personas que Dios usó? ¿Es un libro que fue escrito por personas que Dios estableció en la historia como líderes, como personas, modelos a seguir? Lo siguiente, ¿es auténtico? ¿Es un libro que realmente fue entendido por otras personas, si fue visto por otras personas que tal vez vieron y estuvieron alrededor de otras que fueron usadas para escribir esta palabra? ¿Es dinámico? ¿Puede cambiar vidas? ¿Y qué me decís vos? ¿La palabra de Dios puede cambiar vidas? ¿No ha cambiado tu vida? ¿No ha cambiado mi vida? Este libro es dinámico. Lo siguiente, ¿fue mencionado y reconocido por Jesucristo? Esta es la medida que tenían que tener estos libros para que de alguna manera fueran creíbles, fueran libros que pudieran entrar, decís, fueron inspirados por Dios. Y lo voy a leer en Lucas 24, 44. Posiblemente veamos varios versículos hoy, pero quiero llegar a algo que el Señor me habló cuando estaba preparando este mensaje. Y quiero que también el Espíritu Santo te pueda hablar a vos en esta mañana. Cuando todavía estaba yo con ustedes, no sé si se acuerdan, usted en un momento habla en la Biblia y menciona el camino de Maús, cuando ya Jesús había muerto y de repente había dos discípulos que estaban yendo a Maús y se aparece uno tercero que era nuestro Salvador. En un momento les habla cuando estaban hablando y contaban las cosas que habían pasado. En un momento Jesús dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que esté escrito acerca de la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. Dios estaba asentando a través de su palabra, Jesús, la veracidad de la palabra de Dios, la credibilidad. Lo que podemos decir realmente es la palabra de Dios para nosotros. Y en el Nuevo Testamento, de alguna manera, un requisito más, era si realmente la había escrito un apóstol, una persona que había tenido, que había visto a Dios cara a cara, que había tenido un encuentro personal con Él, que había visto sus enseñanzas, que había visto lo que Jesús hacía, el poder de Dios. Acá, por añadidura, entre el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro personal con el Señor, que tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, un encuentro que muchos de nosotros quisiéramos tener, el ver cara a cara a Dios y, de alguna manera, la misma presencia de Dios, enseguecerlo de tres días porque era tan fuerte la presencia en la cual Él se encontraba que dice que vio a Jesús cara a cara. Él estaba siendo un perseguidor de la iglesia, una persona que estaba ciega, pero que en ese momento su ceguera no era física, era espiritual. Pero cuando tiene ese encuentro verdadero con Dios, pasa de no tener esa visión a tener una nueva dimensión en su vista, en sus pensamientos. Y esto es lo que da una manera determinada hoy la veracidad de la palabra de Dios, que sea algo en la cual podamos creer, algo en la cual confiar, porque si no, simplemente sería un libro más de autoayuda. Sería un libro más que dijéramos, ¿sabes qué? Mirá, Susi, léete un par de salmos y creo que Dios te va a solucionar los problemas. Diego, mirá, léete esto y con esto andé diez. José, quedé tu matrimonio pum para arriba, léete los proverbios y vas, anda bárbaro. Tenemos que saber realmente que la palabra fue inspirada por Dios. Uso hombres como vos y como yo, personas imperfectas, pero a través de un Dios perfecto, un Dios creador, un Dios que sopló aliento de vida y pudo hacer que Adán, siendo solamente barro, solamente tierra, pudiera ser un hombre como el que hoy somos nosotros. Y tenés que creerlo, realmente, no solamente por decir, señor, bueno, porque hay muchas historias, libros de historias que a veces y fábulas que solamente deberíamos imaginar algo y pensarlo. O decir, bueno, señor, yo creo también esto, porque había un dragón que volaba, porque había, pero realmente estamos siendo personas que tienen que saber que este libro no es cualquier libro. No solamente una persona que estaba, no sé, en trance y escribió la palabra de Dios. Quedó uno libre de creer en algo así. ¿Cuántos fueron los libros reconocidos? No sé si ustedes lo sabían, pero en nuestra Biblia cristiana evangélica tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuánto y cuánto del Nuevo Testamento? A ver, 30 y 15, no, 39. Entonces, tenemos 27 libros del Nuevo Testamento y 39 libros del Antiguo Testamento. En el año 393 después de Cristo, Atanasio, un obispo de Alejandría, dio la primera lista de estos libros como algo fidedigno, como algo en lo cual podíamos confiar. Pero te quiero contar un poquito lo que pasó en la historia, para que vos podamos ver juntos por qué razón llegó esta Biblia que hoy tenemos a nuestras manos. Y lo primero que te quiero mencionar es que en un momento, un príncipe de Egipto, Ptolomeo II, él quiso tener la biblioteca más grande que en ese momento existía en el mundo, que es la Biblioteca de Alejandría. No sé si ustedes pudieron escuchar en algún momento un gran incendio que hubo, se perdió en todos los libros que había. Bueno, en ese momento, este hombre mandó a uno de los mejores eruditos en lo que era Escritura a que recopilara los libros más importantes. Y este hombre lo que hizo fue decirle al Rey, el libro más importante, de mayor importancia, lo que vos deberías tener primero es la ley judía. Es la ley mociana y en ese momento se decía así. Y en ese momento, este hombre, como ellos hablaban el griego en ese momento, y la Biblia estaba en hebreo, tuvieron que ir hasta Jerusalén y buscar de las 12 tribus, 6 personas de cada una, que eran en total 72 personas, y esas personas vinieron hasta Egipto y traducieron la Biblia del hebreo al griego. Si no sabías vos por qué razón en alguna parte de la Biblia está en hebreo, otra en griego, bueno, ahí te estoy comentando por qué. Este hombre rey de Jesucristo trajo a estos escribas judíos y pudieron escribir la Biblia en el griego. Y de ahí, en ese momento, la primera versión de la Biblia, que es la Septuaginta, es la versión que vemos ahí que se escribió en el 280 a.C. Listo. Importante, ¿no? Después vemos ahí nuestro Salvador. Y después de ahí, de la muerte de Jesús y la resurrección, el Papa le pide a Jerónimo, un hombre que era un estudioso, que tradujera la Biblia al latín, que era su idioma. Este hombre pudo traducir la Biblia al latín, y dentro de ese idioma que estaban haciendo, no sé si ustedes se acuerdan, pero hay un periodo de silencio en el cual Dios no habla, que es desde el libro de Malaquías hasta Mateo, hay un periodo en el cual Dios no habla más. Por ciertas situaciones que venían pasando con los judíos, rebeldías, situaciones que venían, en un momento hay un periodo de silencio en el cual Dios no habla. Y en ese periodo de silencio, se escriben algunos libros que nosotros hoy los conocemos como libros apócrifos. Bueno, esos libros en ese momento, los judíos los habían abrazado como un libro de literatura, como un libro de, hoy tuviéramos el Martín Fierro, y nosotros decimos, bueno, hoy leímos el Martín Fierro, bueno, era como una cultura popular de ellos y la habían abrazado, pero no era parte de lo que se había escrito en hebreo, del original. Estos fueron añadidos. Te estoy contando un poquito de esto porque posiblemente vos no lo sepas, yo no sé toda la historia, si tengo que repasarla, tengo que estudiarla, pero te quiero comentar por qué razón quiero llegar a este punto. Este hombre, Jerónimo, se dio cuenta de que estos libros, que eran añadidos, que eran siete más, estos libros no eran inspirados por Dios y habían traído confusión a la iglesia. Estos libros habían traído, eran de alguna manera como un cierto misticismo a la iglesia, en la cual a veces hablaba y estaba hablando a personas que, aunque vos morías y posiblemente no recibías al Señor, después vos nos decías, mira Diego, se murió tu papá y nunca recibía al Señor, pero vos tenés plata y mira, si me pagás tanta suma de dinero, tu papá y el cielo. Y esto, aunque vos te lo creas como algo, que voy a decir, parece sacó de una película, es la realidad, lo que muchos creen. Y en ese momento este hombre hace como un apéndice en este canon y pone estos siete libros y los denomina deuterocanónicos. Eran libros que estaban como un apéndice, como diciendo, bueno, esto es un libro importante y hay como una reseña de algunos libros históricos. Esto fue por orden del Papa y esto fue en el 382 después de Cristo. Y esta Biblia se llamó la Vulgata Latina. Esto fue de alguna manera porque en ese momento tenía mucha gente la posibilidad de leer la palabra de Dios, pero no siempre fue así. Año más adelante, te quiero leer lo siguiente. No sé si ustedes se acuerdan de la Reforma Luterana, pero en ese momento un monje alemán, que era Martín Lutero, él empieza a estudiar la Biblia. No solamente la escucha, dice qué lindo lo que habla el pastor, en ese momento el cura, el sacerdote, como lo quieras llamar. Y en ese momento no solamente se conforma, sino que él empieza a estudiar, estudiar, estudiar. Y se da cuenta, de alguna manera, de la herejía que estaban cometiendo los sacerdotes, porque ya adoraban objetos, adoraban los huesos de Pedro, algunos tenían la vara de Aarón, decía, cosas que no había en ese momento, pero la gente pagaba por ver y por hacer cosas. Martín Lutero se levanta, crea de alguna manera la Reforma, y en ese momento un señor llamado Gutenberg fue el que crea la primera imprenta de la historia. Y lo primero que se imprimió, ¿saben qué fue? La Biblia. No sé si fue casualidad, pero en ese momento la Biblia dejó de ser solamente para algunas personas importante, y empezó también a ser de las personas, porque Martín Lutero creía que las personas tenían derecho a saber lo que decía en la Biblia. Hasta ese momento solamente se hablaba en el idioma latín, y la gente que estaba, como yo, que es como que hoy me parara delante de vos y hablara en japonés, o no lo entendés, y vos tenés que decir amén a algo que no sabés. Porque en ese momento yo quiero que estés de alguna manera viendo la importancia de lo que hoy podemos decir, hoy leo la Biblia en mi idioma. Eso fue en el 500, en 1534 después de Cristo. Seguimos adelante en la historia. En el siglo XV, Dios levanta a un hombre, Casiodoro de Reina, y este hombre abrazaba este movimiento luterano de Martín Lutero, y él empieza a estudiar la Biblia, empieza a escribirla, y este hombre, Casiodoro de Reina, escribe la primera versión en español. Fueron 2.600 copias. Y esta Biblia se llamó la Biblia del Oso. No sé si ustedes la vieron en algún momento, cuando ustedes buscamos un versículo, viste que hay varios tipos de Biblia, y uno dice la Biblia del Oso. Yo la verdad que nunca me tomé la molestia de entrar a ver la Biblia del Oso. Pero bueno, en ese momento no podían, la Inquisición, que era la Iglesia Católica, persiguiendo a aquellas personas que desafiaban la creencia de ellos, empezaron a perseguir a estos monjes. Y este hombre, para que ese libro no fuera quemado, fuera tirado, fuera menospreciado, no podía poner nada en la portada que fuera religioso. Entonces, por eso creó, puso un dibujo de un oso, queriendo tomar miel de un panal. Entonces, hasta aquí podemos ver que eso fue en 1569. Ya me voy a detener, pero te quiero leer un poquito más de Casiodoro de Reina. Luego, más adelante, Cipriano de Valera, en 1602, hace una primera revisión de esa Biblia en español, y es lo que nosotros tenemos como el origen de la Reina Valera. No sé si ustedes saben, pero yo pensé que cuando yo era niño, yo pensé que había un señor que se llamaba Reina, o sea, una mujer que se llamaba Reina Valera, y ella escribía el libro, pero la verdad es que después, más adelante, me enteré que no era así. En ese momento yo estaba recreaído, cada vez que leía la Biblia, decía Reina Valera, yo pensé que la había escrito a una mujer, que se llamaba Reina y que le gustaba escribibles. Posiblemente a uno no. Más adelante, tenemos otras Biblias, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, Dios habla hoy, y hoy tenemos también nuestra app en el celular. Entonces vos no podés decirme, compro mi Biblia, tenés el celular y podés cargar tu Biblia. Ya quiero volver un poquito atrás, después te quiero contar un poquito más de Cipriano de Valera, pero lleno un poquito más adelante, te quiero decir una pregunta más. ¿Por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? Y te quiero mostrar una pequeña imagen en la cual podemos ver que en los últimos 50 años, la palabra que ha sido más vendida es la Biblia. En un momento, hace años atrás, un hombre, un escritor de novelas de terror de Estados Unidos, Stephen King, se animó a decir que su libro era más vendido que la Biblia. Pero la realidad es que su libro ni siquiera figura en estos más vendidos. Acá está algunos que conocen, Harry Potter, el Señor de los Anillos, el Quimista, el Código de Da Vinci, la Saga Crepúsculo, no sé si alguna la vio. Pero está muy borrosa la letra. Pero vemos que la Biblia se repartió 3.900 millones de ejemplares en los últimos 50 años, superando a cualquier libro. Y te voy a decir algunos tips en la cual podemos ver en esta mañana por qué es importante la palabra de Dios. Lo primero, la palabra de Dios es poderosa. ¿Amén? Y en el Salmo 33, versículo 6, dice lo siguiente. Con su palabra, el Señor es de los cielos, todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. Y el siguiente versículo, en Hebreos 11.3, dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se ve. ¿Por qué? Posiblemente he escuchado hoy la teoría de Big Ben, cómo se creó la evolución del hombre, pero quiero decirte y animarte a que creas que realmente si en algún momento se produjo una explosión cósmica en la cual determinó nuestra creación, esa explosión cósmica te quiero decir que fue con un soplo de aliento del mismo Dios. Así que si en algún momento alguien te quiere contradecir y te puede decir, posiblemente es una teoría, aunque ellos dijeron que el espacio se creó, el espacio está al dedo y todavía sigue expandiendo. No se explican por qué. La teoría misma fue hecha por un monje, mirá. Entonces, ustedes ven que hoy podemos decir, bueno, explotó, pero todavía está al dedo y los científicos no se explican por qué el universo se sigue expandiendo. Este es nuestro Dios, soplando aliento de vida. Amén. La palabra de Dios es viva, está viva. Dice en Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penéstrate a partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te has encontrado en algún momento que una palabra, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de la palabra Lobos, que era la palabra escrita, y la palabra Rema es la palabra que Dios te da en un momento específico? ¿No te ha pasado que en algún momento parece que vos abrías la palabra de Dios y te llega un mensaje justo que vos decís, parece que hubiera sido creado para mí, parece que alguien hubiera tomado un WhatsApp y me manda un versículo. ¿No te ha pasado que en algún momento alguien te manda un versículo y vos decís, esto es justo lo que necesitaba? Bueno, esa es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz y hasta el día de hoy es más cortante que dice que espada de doble filo. La palabra de Dios transforma. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allí, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice Isaías 55, 11, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y serás prosperada en aquello para cual la envíe. Iglesia, te animo que en esta mañana puedas creer esta palabra transformadora del Señor. Donde la palabra de Dios puede llegar a una vida, la vida no puede seguir siendo igual. Donde la palabra de Dios puede introducirse en algún lugar, por eso la palabra de Dios en algún lugar está prohibida, no se puede leer. Nosotros hoy podemos tener 5, 10, 20 Biblias en la casa, pero hay gente que en algunos países solamente puede tener una Biblia autorizada y si vos sos extranjero y te encuentran una Biblia, te deportan del país. Pero en algunos lugares, si te encuentran una Biblia, te matan. Y nosotros hoy tenemos la posibilidad, si queremos, vamos a la librería, a ver en qué gastamos el sueldo de megas, compramos 24 Biblias, las podemos comprar. Pero, ¿está bien que hasta a mí está cara la Biblia? No voy a decir, hay alguna misión en la cabeza, no puedo comprar tantas Biblias, pero digo, vos tenés libertad para poder hacerlo. Recuerdo en un momento, un famoso predicador en Corea, que en ese momento fue encarcelado y tuvo preso muchos años. Desde ese lugar, desde la cárcel, escribió infinidad de libros. Y ¿sabés qué hacía este hombre? En las paredes de la cárcel, escribía versículos bíblicos que había aprendido en memoria. Y a través de esos versículos, fueron pilares para muchos de sus libros. ¿Será importante la palabra de Dios para tu vida? ¿Será importante leer la palabra, como Rubén recién nos ha expresado hace rato? ¿Es algo más que solamente puede ocupar un lugar en tu casa de adorno? Y lo último que te digo, la palabra de Dios nos alimenta. En Lucas 4.4 dice, Jesús le respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestro trabajo, y para nuestro ministerio. Hay una pregunta que está más adelante, Natanael, el último, no sé si está ahí. Esta palabra, ¿sabes que cuando yo estaba terminando de escribir esta libro, me parecía importante transmitirte por qué razón hoy tenemos una Biblia en español? ¿Vos sabías quién escribió la Biblia en español? Bueno, hoy lo sabes. Cipriano de Valer. Una de las personas. Pero el primero que él escribió, ¿quién fue? Casiodoro de Reina. Él escribió la primera versión en español. Y no sé si alguna vez, nunca lo hice, la verdad. Miren, esta mañana, ayer anoche cuando estaba terminando este mensaje, y esto es lo medular, creo yo, de la palabra que quiero compartir esta mañana, creo que nunca le había agradecido a Dios por poder leer la Biblia en mi idioma. ¿Alguna vez vos dijiste, Señor, gracias porque hoy puedo leer la Biblia en español? ¿Alguna vez lo dijiste? Yo te quiero ser sincero, yo nunca lo hice. Ayer a la noche cuando estaba preparando el mensaje, estaba buscando esto y quería comentarte. Dije, Señor, gracias porque hay personas que dieron su vida para que hoy vos y yo pudiéramos tener una palabra en español que pudiéramos leerla de alguna manera, en el momento que queramos, cuando queramos, y una palabra que puede transformar tu vida todos los días. Y ¿sabes qué? Cuando dejamos de leer la palabra, nos secamos. Cuando dejamos de leer la palabra, morimos espiritualmente. Hay veces en el día que tenemos el trajín, tenemos el de ida y de venida, y lo primero que hacemos cuando llego a los chicos del colegio, le digo, lee el devocional de hoy. Y leemos una porción de la palabra. Y juntos oramos por esa porción. Y si no les entienden, se las explico. Y si yo no entendí algo, después vuelvo a mi casa y les busco. Y se las explico en la tarde. Pero todos los días en medio de mi casa está la palabra de Dios. Pero nunca había agradecido por aquellas personas que hoy habían dado su vida para que hoy pudiéramos leer la palabra, vos y yo en español. Y te quiero leer un poquito, o contar un poquito, de este hombre, Casiodoro de Reina. Este hombre fue un sacerdote. Nació en España, en Sevilla. Y este hombre, este hombre abrazó, de alguna manera, ese espíritu que tuvo Lutero de buscar la verdad a través de la palabra de Dios. Y este hombre fue un sacerdote, ¿no? Pero él se vuelve, de alguna manera, protestante. Y él empieza a desarrollar una, como de alguna manera, se podría decir, una iglesia evangélica, en ese mover de la iglesia católica. Y este hombre empieza a ser perseguido. Él nace aproximadamente en 1520. Y este hombre, cuando nace como sacerdote, él empieza a desarrollar su vida en la iglesia, pero empieza a estudiar la palabra. Y este hombre, como ellos lo estudiaban en el latín, Dios le pone el sentir en el corazón de escribir la Biblia al español, para que todos pudieran leer la palabra. Este hombre empieza a ser perseguido. Lo acusan de homosexual, lo acusan de sodomina. Y este hombre, en ese momento, para un sacerdote, en ese momento era como algo que merecía la muerte. Y este hombre tiene que huir a Inglaterra. En Inglaterra, se junta con personas que tenían esta visión, que venían también del movimiento luterano, y él empieza a desarrollarse como pastor. Pero en ese momento, cuando empieza a desarrollarse como pastor, empieza a ser perseguido. No lo deja tranquilo en la iglesia, lo empieza a perseguir también en Inglaterra. Busca de acusarlo y matarlo por lo que él estaba haciendo. Dios le da la oportunidad, en algún momento de su vida, de defenderse. Y cuando se defiende, en un segundo intento de limpiar su nombre, Dios le da la posibilidad de salir aireado de esa situación. Este hombre descansa unos años, y es como que unos años tuvo paz en el sentido, y empezó a escribir la palabra de Dios. Tardó casi 12 años en traducir la Biblia del latín. O sea, perdón, él empezó, en vez de agarrar la Biblia del latín, fue al hebreo viejo, fue al griego, y empezó a desarrollar, empezó a escribir la palabra al español. Tuvo que invertir su plata, su dinero, tuvo que pedirle a gente conocida que invirtieran en él, creyendo que en algún momento la Biblia iba a dar sus frutos. Y te quiero contar algo, posiblemente vos esperás un final feliz de este hombre. Pero este hombre, después de escribir la palabra de Dios durante 10, 12 años, cae enfermo, casi muere, se levanta, lo persiguen de vuelta, y en un momento él luchaba por ser pastor. El sueño de él era ser pastor de un rebaño de ovejas que en el cual él pudiera cuidar, enseñar, y toda su vida percibió este sueño. Cuando él lo nombra pastor, casi en los últimos años de su vida, fallece a los 8 meses. Y vos podés decir, bueno, pero por lo menos dejó la Biblia en español. Pero ¿sabés qué? Durante dos siglos esa Biblia no se tocó. No se leyó. El hombre este, Valera, el cacedorio de Valera, este hombre, perdón, el otro hombre, que me confundo los nombres, este hombre después de una revisión y queda la Biblia ahí, pero la Biblia queda guardada, no la lee nadie. O sea, no fue, uy, qué bueno, este hombre nos edificó con la Biblia. Pero sí, la historia menciona de que este hombre era un pacífico, una persona que luchaba por la igualdad de la iglesia, que luchaba por la igualdad de las personas. Y yo digo, a veces, posiblemente, su sueño le costó la vida, el sueño de escribir la palabra de Dios. Y no pudo ver él con sus ojos el fruto de todo su trabajo. Años más adelante, encuentran la Biblia del Oso, los españoles, y empiezan a, a través de una invasión, encuentran esas Bibles y empiezan a reproducir y a la imprenta y empiezan a repartirse en toda España. Pero dos siglos después. Y yo esta mañana, cuando estaba leyendo esto, posiblemente, mucho de lo que te dije ahora es información. Pero, este hombre dio su vida y fue una de las personas que hoy, gracias a él, vamos a tener la Biblia en España. Digo, ¿cuántas personas dejaron sus sueños del lado? ¿Cuántas personas dejaron a un costado sus deseos? Vos tenés un sueño posiblemente hoy. Hoy querés alcanzar y hacer cosas. Pero, ¿qué querrá Dios de tu vida? ¿Qué querrá Dios para vos? ¿Y sabés por qué me quiero detener a este hombre? Porque, la verdad, había leído poco sobre él. Pero esta mañana, cuando me levanté, dije, Señor, nuevamente, gracias, porque una persona dio su vida, posiblemente con luchas, con persecuciones, para que hoy vos y yo tuviéramos la palabra de Dios escrita. Dios ha levantado, a lo largo de estas últimas años, décadas, ha levantado personas con deseo de transmitir la Biblia a otros idiomas. Posiblemente son desconocidos para nosotros. Hay personas que han dado su vida, que han tomado riesgo su familia, han matado sus hijos, pero a veces nosotros nos olvidamos y simplemente decimos, ¿ves la Biblia? Pero no sabemos de dónde viene esta base, esto que pasó, que gente que pagó un precio alto para que vos y yo pudiéramos leer con libertad hoy la palabra de Dios. ¿Y sabés qué, iglesia? Cuando podemos decir que la palabra de Dios es realmente inspirada por Dios, estás creyéndole a su palabra y estás creyendo a las personas que dieron su vida también para que vos, vos y yo hoy pudiéramos tener esa libertad para poder leer la palabra de Dios. Iglesia, posiblemente hoy tenés sueños, hoy tenés proyectos, hoy tenés un deseo en tu corazón, pero tal vez pocas veces le has preguntado al Señor qué quiere hacer con vos. Porque no solamente Dios te quiere usar a vos como persona, sino también quiere usar a tu vida a través a través tuyo para usar a otros, para alcanzar a otros, para llegar a otros. Y a veces nosotros somos tan vagos, nos cuesta venir un sábado a la tarde y decir, bueno, este sábado me desprenden la actividad y hago y vengo a predicar la palabra con otras personas que dieron la vida. Es importante que hoy, iglesia, no solamente velemos por nuestro bienestar, también busquemos de ser personas que anhelan ver este lugar lleno, estas sillas vacías. Y así, Señor, yo empiezo a orar por esto para que realmente personas sean alcanzadas. Empiezo a hablarle del Señor, empiezo a predicar el Evangelio. A veces estamos tan entretenidos con nuestros problemas, con lo que me pasa a mí, con lo que me hicieron, ¿por qué me dijeron esto? Y nos olvidamos del propósito que es ir y hacer discípulos, que ir y predicar del Evangelio, que ir y decir, Señor, uno más para Cristo, uno más para Cristo. No te conformes con solamente venir a la iglesia, no te conformes solamente con ser una persona que ofrende y que diezma. Si lo haces, bienvenido sea. Dios te bendiga, Dios te dé lo que realmente estás anhelando en tu corazón, pero no te conformes solamente con lo básico. Y valorar que hay personas que dieron un precio alto para que vos estuvieras sentado en esta silla. Nuestros abuelos, la gente que de alguna manera nos precedió antes, y Carlos tal vez sabe, nos hemos contado muchas veces, tal vez de Arminio, no les fue fácil. No era decir, bueno, abrimos la iglesia y está todo bien. Hacer luchas importantes, matrimonios se disolvieron, hijos se apartaron del evangelio, no quisieron saber más nada. ¿Por qué? Porque hombres quisieron intentar alcanzar de alguna manera la visión en Cristo y venir a este lugar y poder dar su vida para que vos y yo tengamos libertad. Y en esta mañana quería levantar el nombre de aquellas personas que en algún momento afectaron tu vida, aquellas personas que en algún momento te hablaron de Cristo, algunas personas que de alguna manera se levantaron en contra de la burla, en contra de lo que le dijeron en contra del menosprecio de su familia porque hay personas que quedaron en la calle, o hay personas que su papá lo desheredaron porque eligieron ser cristianos, porque eligieron creer la palabra de Dios. Hay personas que hoy lucharon para que vos tuvieras esta libertad de decir, soy cristiano, soy evangélico, pero hay personas que tuvieron que pagar un alto precio para que vos estés sentado en este lugar. Y hay personas que posiblemente hoy también hasta el día están bendiciendo tu vida. Yo quiero que en esta mañana iglesia, posiblemente el mensaje central es aprender un poquito más de la palabra de Dios, es saber por qué razón hoy tenemos la libertad de leer la vida en español. Pero también esta mañana sentía de honrar a aquellas personas que te hablan en algún momento de Cristo, aquellas personas que te formaron, aquellas personas que te disciplinaron, aquellas personas que te corrigieron, aquellas personas que te dijeron no vayas por acá, andá por acá. Aquellas palabras, aquellas personas que te dijeron vamos que vos podés, levantate, no te quedés, porque todavía el largo camino te resta. Posiblemente no has honrado a esas personas, posiblemente en tu corazón simplemente ha sido bueno, es el legado que me dejaron. Pero yo veo en papá, en mamá, imperfectos, personas con muchos defectos. Luchar para que yo hoy pueda marcar la diferencia en mi casa y yo hoy intento luchar para que mis hijos marquen la diferencia a las generaciones que están por detrás. Pero hasta el día de hoy la verdad nunca había sido agradecido por aquellas personas que en algún momento me hablaron, que en algún momento me aconsejaron, por mis papás que con sus errores me mostraron la imagen de Cristo en mi casa. ¿Por qué no te pones de pie iglesia? El 26 de septiembre de 1569 se largaron los primeros ejemplares en español, 2.600 ejemplares. Por esa razón es que nosotros como cristianos evangélicos este mes de septiembre celebramos el mes de la Biblia. Nosotros a veces la pasamos por alto. La Sociedad Biblica de Córdoba lo conmemoran como un día especial. Gaby en este mes también cada septiembre la maestra de los chicos resalta el mes de la Biblia todos los septiembre de Caño que ha estado en este lugar. Y la verdad que yo muchas veces lo había pasado por alto. Pero la realidad es que también había dejado de ser agradecido. por hoy tener la libertad que tengo para predicar de Cristo. Había dejado de ser agradecido por aquellas personas que me marcaron de cerca. Hoy tengo un matrimonio amigo que posiblemente en sus errores también como los tendrá como los tengo yo que la verdad que le agradezco a Dios por ellos. Todos los días me llaman, todos los días mando un mensaje, todos los días nos retan aunque no lo creas. Me conocen, la conocen a Gaby. nos retan a diario pero a veces no me había tomado el tiempo para decirle gracias. Gracias porque a pesar de que hoy pudiera estar haciendo otra cosa me estás siguiendo, me estás corrigiendo, me estás hablando en amor. Cada domingo que estamos en este lugar y quiero transmitirte una palabra a Dios, la verdad que el deseo de mi corazón es que crezcas en el Señor. La verdad que el deseo de mi corazón es que puedas levantarte y creerle a Dios. Deja de luchar con aquellas cosas cotidianas, carnales, Señor, mira esto, no me hacen esto, no me escuchan o tiene algo en contra de mí o en la iglesia. La verdad que podemos tener errores pero el deseo de nuestro corazón es que puedas crecer, es que puedas tener ese encuentro personal que en Dios que cambien la vida, que cambien las generaciones y te voy a decir algo, me retan siempre generalmente, todos los días. Todos los días me dicen y haces esto, haces esto, haces esto, haces esto, este matrimonio siempre me hablan y me dicen Marcos, fíjate, por ahí cuando hablamos con Diego, con Débora, yo a veces lo tengo que decir, retar, le tengo que decir, Diego, fíjate y después Diego por ahí me dice y vos fíjate en este otro. O sea, en confianza, ¿no? Y yo puedo decir, bueno Diego, te voy a decir algo. Hace un tiempito atrás, tuvimos una charla con Diego, con Débora y le dije, Diego, ayúdame, ayúdame en esto porque posiblemente son áreas en mi vida que tengo flacas y que necesito cambiar. Todo lo que estamos en este lugar necesitamos por lo menos, tenemos un área, una patita flaca que necesitamos. Decí, Señor, yo quiero que se nivelen esas patitas, que el enemigo no tenga lugar en mi vida para entrar a mi casa, para robarme la bendición tuya, para impedirme que yo crezca, que avance. Iglesia, dale gracias a Dios por un pastor que posiblemente con sus errores hoy te quiere bendecir, te quiere levantar. Por aquellas personas, por tu papá, por tu mamá, por tu abuelo. Yo tengo una abuela que da gracias a Dios, una abuela que muchas veces yo le dije, esta mujer, no voy a decir, esta pasada de vuelta, esta mujer, esta chifla, tiene limón y chifla, ya demasiado, le hago la Biblia eso todo el tiempo. Porque mi abuela era la persona que te agarró la Biblia, no te la leía, te pegaba con la Biblia. Y así así, Marco, ¡pam! Y yo la jugué muchas veces, dije, qué mujer, hasta yo dije, religiosa, dije, absurda, hace un tiempo atrás había muido, nosotros teníamos unos parientes en el marzo y mi abuela cada quiemo la agarró y la sometí a la otra tía y yo le decía, oh, no, no seas tan dura, fíjate que lo vas a orientar y yo la veía y lo odiaban a mi abuela y llegaba mi abuela y le decía, pufa la tía, pufa la sobrina, pero eran con palabras de Dios, Dios te dice así, arrepentí, te tenés que cambiar y yo le decía a mi abuela, oh, mi abuela, bajó un poquito el cambio y yo no lo vi más a mis parientes, tuve casi 10, 15 años sin verlo. En un momento estuvimos con Gaby y la quisimos honrar a mi abuela porque ya estaba en sus últimos añitos y dije, Gaby, ¿por qué no la llevamos a mi abuela a ver a la hermana, a ver a las sobrinas que ella quiere ver? Hace poco había muerto su hermana, eran muy parecidas, tres hermanas muy parecidas. Yo le dije, Gaby, ¿por qué no vamos y la visitamos, la llevamos a mi abuela, la honramos y la llegamos a ver a sus familiares? Entonces fuimos ese día, llegamos a Embalse y cuando llegamos a Embalse en un momento empezamos a ver los primeros puestitos que hay, el primer puesto que hay cuando vos llegás al dique de Embalse es el lugar donde venden cosas así del lugar, esos son parientes de mi abuela, son primos míos. Y cuando llegamos a ese lugar empezamos a hablar con ellos y nos dijeron, nada, vos sabés qué son y qué sé yo. Y cuando llegamos a las primas de mi abuela, a las sobrinas de mi abuela, todos los que la vieron llegar a mi abuela las corrieron a abrazar y dijeron, nona, nona, ¿sabés qué? Dice, conocimos a Cristo. Vos sabés que te odiábamos tanto cuando nos hablabas, pero vos sabés que cada vez que vos te ibas nos dejaba algo en el corazón que nos incomodaba, que decía, estamos haciendo mal. Y te quiero decir que Sonia, dice, entregó al Señor, su esposo también. Que Vilma se entregó al Señor, su esposo también. Que Virginia se entregó al Señor, su esposo también. Todo eso porque vos en algún momento no te callaste y le hablaste del Señor. Ese día comprendí que a veces Dios puede usar a un burro porque mi abuela no sabía leer, aprendió a leer con la Biblia. Fue de las personas que aprendió a leer con la Biblia. No pudo ir a un primario, un secundario, tuvo que trabajar casamiento, tuvo una vida muy difícil. Y en su adultez, cuando llegó grande, conoció al Señor y empezó a estudiar la Biblia y aprendió a leer con la Palabra de Dios. Nunca entendí y dije, Señor, la juzgué muchas veces. Pero cuando fuimos con Gaby, ¿sabés? A ese lugar y vimos gente con sus errores, con todo, como lo tenemos nosotros. Pero que habían dado su vida a Cristo porque una vez mi abuela lo agarró y les dijo, dije, Señor, perdóname, porque muchas veces me avergonza. Yo pienso que tengo el modelo terminado de cómo hacer el evangelismo, de cómo hacer las cosas, pero tu palabra no vuelve atrás vacía. Cuando vos lanzas una palabra, no vuelve atrás vacía. Iglesia, la idea de esta mañana era transmitirte tal vez información para que sepas que hubo gente que pagó un precio alto para que vos y yo estuviéramos en este lugar y tuviéramos libertad. Pero también para que hoy honrarás a las personas que en algún momento te hablaron, a las personas que en algún momento te retaron, que en algún momento las odiaste, que en algún momento las quisiste lejos, pero que hoy podés dar gracias a Dios porque estás en este lugar y esas personas te contuvieron. Posiblemente fue tu mamá, fue tu papá, posiblemente tuviste una mamá, un papá que fue muy duro conmigo, como no fue el mío, que le costó, pero que amaba a Dios y pude ver a lo largo de los años cómo Dios cambió su vida, cómo Dios transformó su vida. Y hoy mi papá no es la misma persona que fue cuando conocí al Señor. hoy con sus errores, con sus defectos, honra a las personas que te hablaron de Cristo. Posiblemente cuando llegue a tu casa tenés que mandar un mensaje, posiblemente cuando llegue a tu casa tenés que hacer una llamada telefónica, posiblemente tenés que retractarte de algo que estaba enojado, que estaba molesto, pero así Señor, gracias, gracias por esas personas que dieron su vida para que hoy tuviera libertad. El mes de la Biblia es en honor a esas personas que pagaron un precio alto para que vos y yo hoy tuviéramos la palabra de Dios en español. Así que Iglesia, yo quiero desafiarte a que en esta mañana el Espíritu Santo haga algo nuevo con vos, haga algo grande con vos. ¿Sabés qué? Dios tiene tantas cosas para vos, Leo. Tiene tantas cosas. Nunca menosprecies lo que Dios te dijo hace tiempo atrás porque la palabra que Él te dijo se va a cumplir. La palabra que Él te dijo se va a cumplir. Siento decirte esto de parte del Señor en esta mañana. Pero que en esta mañana le creamos a Dios. Hay palabras que Dios nos dijo hace mucho tiempo y las enterramos. Las guardamos un costadito. Posiblemente a veces tus errores, tus limitaciones han hecho que dejaras de creer esa palabra. Pero en esta mañana como cada vez que yo quiero tirar la toalla y quiero decir ya está. Y me acuerdo de Isaías 61 que dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la hora de Jehová ha venido sobre ti. Levántate y resplandece. Y una vez más tengo que decir Señor hoy me levanto una vez más. Hoy Señor decido que resplandezca mi vida. Tu presencia. Iglesia levanta una de tus manos a ver dónde estás. Ya estamos terminando pero la presencia ha sido muy fuerte toda la reunión. Y más allá de ser un mensaje que un informativo que en esta mañana Dios marque en tu espíritu algo de parte del Señor y que puedas decirle Señor gracias. Gracias. Y esta mañana te puedo animar algo que de tu boca empiecen a salir palabras de agradecimiento palabras de gratitud palabras que levantan el nombre de Dios pero que también en agradecimiento por aquellas personas que te hablaron y que destruyeron en la palabra de Dios por aquellas personas que te retaron que te corrigieron que te dijeron no es por acá es por acá y aunque no lo entendiste decidiste levantarte y creerle y hoy te dice el Señor está viendo los frutos de todo lo que te dije tiempo atrás porque decidiste creerme porque decidiste confiar en mí y y Gracias por ver el video